Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por aquellos que no van a seguir por videoconferencia que eso tiene el inconveniente de que aquí estamos pocos y mucha gente o lo ve en directo desde casa o luego lo ve en diferido y son las ventajas de la tecnología que a veces te quita el estar en el contacto personal que también hace mucho entre nosotros. Bueno, hoy yo creo que tenemos que agradecer a Consuelo del Cañizo, a esta ilustre segoviana que haya querido acercarse a este modesto colegio de médicos a abrir lo que es el curso de formación de la Fundación Científica. Yo creo que tenemos que agradecer también a Javier que ha conseguido que esté esta vez con nosotros, esta segoviana, pero antes de nada, antes de que Javier haga la presentación yo sí que quería hacer un recuerdo a un médico de Segovia, a un otorrimno de Segovia que yo ahora mismo es como si lo estuviera viendo. Era una persona entrañable, muy cariñoso con sus pacientes, era un otorrimno que yo creo que ha sido de lo mejor que ha pasado por nuestro hospital y me estoy refiriendo al padre de Consuelo, el doctor don Agustín del Cañizo. Sin más, Javier, te dejo que haga la presentación y si damos un aplauso, se le damos a don Agustín. Los quito para no dejarme ninguna cosa por ahí que me gustaría, bueno, no olvidarme de nada. O sea, hay momentos en que presentar un conferenciante gratificante, pero en un caso como el de hoy además es un orgullo. Queríamos hacer una inauguración del curso de formación continuada con una persona de relevancia profesional e investigadora y que además tuviera vínculos con Segovia y creo que Chelo Cañito reúne todos los quesitos y la sobra. Como la mayor parte de todos sabéis, Consuelo Cañito, nació en Segovia, y reúne todos los papeles para ser una gran profesional. Hija de médicos, nieta de médicos, sobrina de médicos, prima de médicos, hermana de médicos y madre de médicos y mujer de médicos. Tiene todo. Realiza la licenciatura de medicina en la Universidad de Salamanca, un lugar de estudio familiar y se doctora en esta universidad. Hace la residencia y especialidad en hematología en el hospital clínico. Especialista en hematología desde 1977 a 2013, en que es nombrada jefa de servicio de hematología en el hospital clínico. En este intervalo, de tiempo, ha aumentado sus conocimientos en otros centros especializados, como en el Hospital de Saint Antoine en París, en el Servicio de Enfermedades de Sangre, él, en Henri Montdor de Creté, también en París, en 1986-1988, en el Patterson Instituto de Investigación del Cáncer en Manchester, en 1993. Es profesora titular del área de conocimiento de medicina con plaza vinculada en el 2001. Es profesora titular de hematología desde el 2011, relevando al profesor Jesús Sanmiguel. Pertenece a la Comisión de Investigación de Terapia Génica y Celular del ISBAL, del Instituto de Investigación Bioquímica de Salamanca. Ingresa en la Real Academia de Medicina de Salamanca en abril del 2014, con un discurso titulado La médula ósea como fuente de nuevos medicamentos, su utilización en terapia celular. Ha dirigido más de 20 tesis doctorales y tiene más de 150 publicaciones en revistas de impacto. En la actualidad llevan líneas de investigación, como son los cultivos celulares en hemopatías, síndromes miolproinflativos, daño prostratante, medicina regenerativa cardiovascular, medicina regenerativa osteoarticular, hematopoyesis normal y hepatológica. Eso acompañado de la multitud de conferencias que ha dado por todo el mundo. Creo que es un bagaje más que suficiente para estar orgulloso de la persona que tenemos hoy aquí. Y si hay más, chelo, cuando quieras, tu palabra. Bueno, realmente el agradecimiento es mío. Para mí es un honor estar aquí en Segovia. Me sigo sintiendo profundamente segoviana y cada vez que vengo, os doy las gracias. Voy a hablar de un tema. Cuando hablé con Juanja Manzana, les me dijo háblanos de algo que pueda estar relacionado con la hematología, pero que pueda ser interesante para todos, avances en hematología. Y pensé que, bueno, sabéis que uno de los campos en los que estamos trabajando ahora pues es la terapia celular. Algunos me habéis oído recientemente hablar sobre ella. A lo mejor os va a ser el resultado redundante. Lo siento, pero creía que podría ser tal vez uno de los temas que más podrían interesar aquí en el Colegio de México. Entonces lo que voy a hacer durante esta charla voy a hacer una pequeña introducción sobre lo que son las células madre y el papel que pueden tener estas en la terapia celular. Y dentro de esto, pues el uso que estamos haciendo de un tipo de células que se han identificado hace 20, 25 años y que son muy útiles en estos programas. Y en segundo lugar, voy a hablar de cómo hemos montado nosotros o cuáles son los requisitos para poder montar un programa de terapia celular en el Hospital de Salamanca y los ensayos clínicos y las cuestiones que están planteadas por estos tipos de tratamiento. Como breve recuerdo de lo que son las células madre simplemente recordaros que cuando estamos hablando de células que pertenecen a un órgano o un tejido habitualmente estamos hablando de células diferenciadas de lo que podríamos denominar células hijas. Estas células hijas tienen como características ya definidas los marcadores tisulares tienen una función específica dentro del órgano del tejido y tienen además escasa capacidad de proliferación porque están su objetivo fundamental es ejercer ya una función. Mientras que lo que llamamos las células madre o células STEM que realmente no es lo mismo que célula madre en español pero es como sea se han denominado fundamentalmente por los medios de comunicación y que finalmente lo hemos adoptado la mayor parte de los profesionales y de los biólogos bueno pues estas se van a diferenciar en que tienen a diferencia de las células ya diferenciadas una gran capacidad de proliferación es decir pueden tener gran número de células hijas son capaces de diferenciarse hacia distintas líneas celulares dentro del mismo tejido o incluso fuera de ese mismo tejido van a tener una capacidad de respuestas a estímulos y fundamentalmente esta es la característica que va a definir definitivamente a una célula como célula madre y es la capacidad de autorrenovación ¿qué significa la capacidad de autorrenovación? pues en contra de lo que se pensaba siempre de que una célula cuando se dividía experimentaba una mitosis simétrica y daba lugar a dos células exactamente iguales entre ellas se sabe hoy que la célula madre tiene capacidad de hacer divisiones asimétricas de tal manera que va a dar lugar a dos tipos de células diferentes una que va a ser capaz de diferenciarse hacia célula madura ejercer una función y posteriormente desaparecer del organismo y otra que va a tener las características exactamente iguales a sí misma ¿por qué es esto? pues porque si esto no sucediese así y no existiesen estos mecanismos de autorrenovación de producir células exactamente igual a ellas con las mitosis simétricas las células acabarían desapareciendo del organismo y se agotaría el sistema el tejido hematopoyético fue el primero que demostró que tenía células madre y que una célula madre era capaz de diferenciarse a todas las células que llevaban a cabo las funciones normales dentro de la sangre si esta célula no fuese capaz de generar otra célula igual a sí misma se diferenciarían todas todas acabarían muriendo y por lo tanto no sería capaz de reproducir de mantener durante toda la vida del individuo la hematopoyesis que es el objetivo final de las células madre esto que ya se sabe desde hace muchos años y la hematopoyesis ha sido el tejido fundamental que ha permitido conocer lo que son las características de las células madre hizo que se diseñara un modelo que es el que denominamos el modelo convencional en el cual existía una célula hematopoyética madre que era capaz de regenerarse a sí misma y al mismo tiempo regenerar a todas las células durante toda la vida del individuo y esto se demostró claramente con los experimentos y posteriormente con los tratamientos de trasplante hematopoyético sabemos que un número limitado de estas células son las que ponemos a los pacientes cuando les trasplantamos y estas células son capaces de regenerar totalmente todas las células de la sangre del individuo que recibe estas células madre pero a finales del siglo pasado empezó a plantearse que este modelo realmente no era solamente esto sino que dentro de la médula ósea iban a existir otra serie de células que también podían tener las características de célula madre que eran capaces de salir a la sangre periférica y eran capaces de regenerar distintos tejidos de tal manera que cuando un tejido se dañaba estas células emigraban a la sangre periférica a la sangre periférica hubo muchos experimentos en los que intentaron demostrar esto este es uno de ellos probablemente uno de los que más relevancia tuvo en aquel momento se publicó en un hecho de principios de este siglo en el cual lo que hicieron fue un experimento que en aquel momento evidentemente pareció muy inteligente que fue a ratones inmunodeprimidos trasplantarles con médulas de unos ratones que estaban marcados con proteína verde fluorescente de tal manera que las células de estos ratones cuando se ponían bajo un rayo de luz emitían fluorescencia verde se trasplantaron células hematopoyéticas les hizo un trasplante de médula ósea y a continuación cuando ya tenían un injerto estable de estas células que eran verdes a los ratones se les hizo desarrollar un infarto de miocardio posteriormente se sacrificó a estos ratones y se vio que las células marcadas en verde que son las que se habían trasplantado es decir células que teóricamente deberían de estar en la médula ósea habían emigrado a la zona del infarto de miocardio y habían intentado regenerar el tejido y habían adquirido algunos marcadores de célula miocárdica mientras que mantenían la capacidad de tener fluorescencia verde esto quería decir que células hematopoyéticas o células que habían injertado en la médula ósea no sabemos hematopoyéticas o no habían sido capaces de emigrar hasta un órgano dañado con intención de regenerar ese órgano y esto fue la base de todo lo que ha sido a continuación los experimentos de terapia celular estos son los grandes hitos en los últimos años de la investigación con células madre todos sabéis que a mitad a mediados del siglo pasado empezaron a realizarse ya con gran éxito los trasplantes hematopoyéticos este es el doctor Donald Thomas que trabajaba en Seattle y que obtuvo el premio nobel de medicina por sus trabajos en trasplante hematopoyético a finales del siglo XX empezaron a desarrollarse los estudios sobre lo que eran las células madre embrionarias al principio del ratón y posteriormente las células madre embrionarias humanas como todos sabéis esto supuso una revolución desde el punto de vista mediático de si era ético o no era ético la utilización de células embrionarias que podíamos hacer con ellas que no se podía hacer etcétera etcétera pero esto empezó a decaer su interés cuando a principios del siglo pasado como hemos comentado empiezan a hablarse de las células madre provenientes del adulto y estas células madre que muchas de ellas provenían de la médula ósea se vio que podrían existir no solamente en la célula ósea sino también en otros tejidos y que esas células madre podríamos utilizarlas en el contexto de regeneración de órganos regeneración de tejidos etcétera etcétera en estos momentos a principios del siglo XXI empiezan a ponerse en marcha una cantidad tremenda de ensayos clínicos utilizando estas células para la regeneración tisular pero muchos o algunos investigadores seguían teniendo la sensación de que estas células embrionarias tenían una capacidad mucho mayor de diferenciarse hacia distintos órganos y tejidos puesto que eran capaces de crear un organismo completo se siguió investigando y esto fue lo que dio lugar al desarrollo de las IPS células pluripotentes inducidas que fueron merecedoras del premio Nobel de Medicina en 2012 por Yamanaka cuando describió los genes que podían ser causantes de obtener células que se comportasen exactamente igual que las células embrionarias bueno esto como introducción pero recordar que esto se debió todo este bagaje e investigación se debió a que se descubrió o se vio que existían dentro de la médula ósea una serie de células como hemos comentado antes que salían fuera de la médula ósea e intentaban regenerar estos tejidos ¿para qué circulaban? pues realmente lo que se ha visto es que cuando existe un daño a nivel de un tejido este tejido dañado va a mandar una señal a la médula ósea esta va a enviar una serie de células que van a intentar regenerar el tejido dañado son realmente células madre que van a regenerar el tejido porque se van a convertir en las células propias de este tejido son células que realmente lo que están haciendo es secretar una serie de factores tróficos que van a mejorar este tejido todavía está en debate es posible que actúen de las dos maneras dependiendo de la situación lo que está claro es que hay una serie de células que están dentro de lo que hemos considerado entre comillas células madre que son capaces de regenerar parcialmente este tejido con lo cual cuando esto se vio se planteó la posibilidad de aprovechar sus características para regenerar tejidos había dos grandes problemas uno la obtención encontrar una fuente fácil y accesible la médula ósea evidentemente todos los hematólogos lo sabemos es accesible y somos capaces de obtener un número muy importante de células a partir de ella estas células sin embargo están en número escaso son necesarias grandes cantidades el que los tejidos no se regeneren completamente porque si la médula ósea es capaz de enviar células fuera para regenerar tejidos ¿por qué? entonces acaban degenerando pues la capacidad es muy limitada y no salen células en suficiente cantidad y cuando el daño es pequeño se regenera pero cuando el daño es grande no existe un número apropiado de células para hacerlo por lo tanto eran necesarias muchas más células por lo tanto tendríamos que ser capaces de expandirlas para conseguir mayor cantidad de células y mitro y esto nos llevó a esta célula la célula mesenquimal la célula mesenquimal es una célula que se ha descrito hace relativamente poco tiempo pero que tiene una serie de características muy interesantes realmente realmente se empezó a ver que la hematopoiesis ella sola no era capaz de regenerar todos los tejidos si no se encontraba inmersa en un estroma que fuese capaz de mantener a estas células madre mantener su quiescencia o su proliferación dependiendo del momento necesario y entre estas células que formaban este complejo celular que facilitaba el crecimiento la proliferación y la producción de un número suficiente de células a lo largo de toda la vida del individuo existía una célula con característica también de célula madre que era la célula mesenquimal y cuando hacemos un cultivo de células hematopoyéticas de todas las células de médula ósea vemos que además de estas células que veis aquí de color negro que son los progenitores hematopoyéticos están sustentadas por una serie de células que son las células del estroma y que derivan todas de las células mesenquimales que son por tanto las células mesenquimales de la médula ósea pues son una población muy pequeña representan estos porcentajes como podéis ver son una población casi inapreciable que no tienen marcadores específicos para obtenerlos pero que tienen unas características muy interesantes para su utilización tienen capacidad de adherirse al plástico con lo cual cuando las ponemos en plástico se adhieren al fondo del frasco sufren muchísimas son capaces de dar lugar a muchas células tienen gran capacidad de proliferación producen una serie de moléculas muy interesantes para que pueden actuar como factores tróficos como factores de crecimiento para el sistema hematopoyético y además tienen otra capacidad que las hace muy interesantes que son su capacidad de inmunomodulación por lo tanto estas células como hemos dicho somos capaces de verlas así en cultivo crecen muy deprisa esto es una colonia que en tres o cuatro días se ha formado a partir de una sola célula y que tienen estas características y se establecieron una serie de criterios por parte de la sociedad internacional de terapia celular para definir cuáles eran las características que tenían que reunir estas células para ser consideradas como células madre mesenquimales son todas estas que hemos dicho pero además tenemos que ser capaces de demostrar que podemos diferenciarlas a tejido adiposo a tejido óseo y a tejido cartilaginoso por lo tanto estas células que crecen mucho son células multipotentes que son capaces de dar lugar a las células del tejido mesenquimal a las células del estroma conectivo a las células del cartílago a las células del tejido adiposo a las células óseas y evidentemente también a las células musculares lo que es todo el tejido osteoarticular y algunos incluso dicen que son capaces de diferenciarse hacia células de otras capas embrionarias como puede ser el ectodermo o el endodermo esto puede ser más discutible pero evidentemente tienen capacidad de diferenciarse prácticamente a todas las células del mesodermo como decíamos antes además tienen unas características que son muy interesantes y una de ellas es esta son células inmunoprivilegiadas o células inmunomoduladoras y por qué digo esto pues realmente tienen las dos características en un principio son células inmunoprivilegiadas porque cuando se infunden junto con las células hematopoyéticas en un modelo de trasplante no inducen la generación de anticuerpos del receptor frente a ellas por lo tanto pueden ser infundidas con mayor seguridad en el contexto de los tratamientos alogénicos y esto es debe a que no expresan basalmente antígenos HLA clase 2 ni moléculas coestimuladoras por lo tanto son escasamente inmunogénicas pero además es que se ha visto que son células inmunomoduladoras y estas células inmunomoduladoras van a tener capacidad de disminuir la reacción inmune actuando sobre todas las células del sistema inmune pero esto además solamente se va a hacer dependiendo del contexto en el que estas células se utilicen de tal manera que esta capacidad de inmunoregulación de disminución de la aloreactividad o de la inmunidad se va a producir dependiendo del ambiente y va a ser distinta dependiendo si existe una inflamación aguda o una inflamación crónica o si el sujeto no tiene ninguna actividad en ese momento inflamatoria muy llamativa estas células no van a ejercer ningún papel sobre el sistema por lo tanto por lo tanto a partir de esta primera parte ya fuimos capaces de ver de que existían una serie de células mesenquimales del estroma que son fáciles de obtener y de expandir y mitro que tienen características de células madre tienen capacidad de autorrenovación diferenciación a distintos tejidos son capacidades escasamente inmunogénicas por lo cual podemos utilizarlas en el contexto alogénico es decir el tratamiento de un contexto de infusión a partir de un donante en un receptor en otro receptor perdón tienen capacidad además inmunomoduladora disminuyen la reacción inmune cuando están actuando en el contexto de una actividad inflamatoria y por lo tanto todas estas características las hacía muy útiles en programas de terapia celular por lo tanto nosotros cuando pensamos en desarrollar un programa de terapia celular lo que decidimos fue realmente utilizar estas células puesto que eran muy fáciles de obtener y muy fáciles de manipular para llevar a cabo este tipo de tratamientos ¿qué es lo que se necesita para poner a punto un programa de terapia celular? pues en primer lugar tenemos que hacer una fase preclínica en el cual tenemos que tener a punto un laboratorio que nos permita hacer experimentos inbídectro con estas células madre y nosotros evidentemente decidimos utilizar las células mesenquimales estromales de médula ósea poder realizar ensayos animales que permitan demostrar la seguridad del procedimiento si nosotros no podemos antes ver que estas células son seguras para su utilización no podremos utilizarlas posteriormente en un programa de ensayo clínico y en segundo lugar ya luego pasar a la fase clínica que veremos a continuación realmente el desarrollo de la unidad de terapia celular del hospital universitario de Salamanca fue llevada a cabo gracias a el profesor Jesús Almiguel todos los que sois hematólogos le conocéis muy bien evidentemente es una persona que es adicta a los retos y en aquel momento se puso como reto que nosotros teníamos que ser un centro de referencia para la utilización de células en el tratamiento de distintas enfermedades por lo tanto me encargó a mí el desarrollo del programa de terapia celular pero en estos momentos evidentemente el que la persona que está a cargo del laboratorio y de la unidad de terapia celular es Fermín Sánchez y dijo a que muchos de vosotros de los que estéis aquí conocéis bien para ello lo primero que hicimos fue hacer estudios preclínicos y nos planteamos que evidentemente nosotros éramos hematólogos aparte de otras enfermedades quisimos ver la utilidad de estas células en el contexto del trasplante hematopoyético y lo primero que quisimos ver es si de alguna manera estas células podían ejercer algún papel importante dado que eran parte fundamental del micromedio ambiente hematopoyético estaba demostrado que formaban parte del estroma medular y que sustentaba la hematopoyesis que el micromedio ambiente todos lo sabemos que los tratamientos sucesivos de quimioradioterapia se acaba dañando y en muchas ocasiones vemos que existe un injerto pobre o dificultad en el injerto de las células hematopoyéticas y esto podría además dar lugar no solamente al fallo del injerto sino como decía antes a un injerto pobre entonces lo que nos planteamos es si era posible la utilización de estas células mesenquimales para mejorar el injerto hematopoyético en el contexto del trasplante y para ello lo que era nuestra hipótesis de partida el que teníamos que hacer el acondicionamiento junto con los tratamientos previos de la enfermedad de base dañaría el micromedio ambiente medular las células mesenquimales podrían ser capaces de mejorarlo y para eso lo que teníamos que hacer es ver la dosis celular que teníamos que utilizar en un modelo evidentemente utilizamos un modelo de ratón y si la utilización de ambas de tanto de estas células progenitoras junto con las células mesenquimales iba a mejorar el injerto en un modelo de ratón con el estropadañado lo primero que hicimos además fue bueno evidentemente la obtención de las células mesenquimales ya hemos visto los criterios internacionales demostrar que eran capaces de diferenciarse hacia los tres tejidos que hemos comentado antes para estar seguros que lo que estábamos utilizando eran células mesenquimales y por otro lado obtuvimos las células hematopoyéticas mediante la selección por un marcador que bueno todos los que son hematólogos saben bien que define por lo menos las células progenitoras que es el CD34 con lo cual lo que queríamos era primero in vitro establecer un modelo de daño de estroma utilizando estas células mesenquimales y como injerto hematopoyética las células CD34 positivas y esto es el modelo in vitro que hicimos al principio en el cual lo que utilizábamos era un cultivo de células normales con mesenquimales y células CD34 obtenidas de un donante sano las células eran todas normales otro caso en el que el estroma era dañado con VP16 se utilizaba la misma cantidad de células CD34 como podéis ver el cultivo a largo plazo se iba deteriorando progresivamente y la producción celular era mucho peor y la utilización de este modelo junto con células mesenquimales que como podéis ver regeneraba claramente el cultivo y la producción celular era más o menos igual llegaba casi a igualar a las células controles CD34 otra cuestión que nos preguntamos en este modelo era cómo podíamos utilizar estas células mesenquimales y si éramos luego capaces de seguirla en el ratón porque lo que estábamos utilizando nosotros eran células mesenquimales provenientes de humanos y lo primero que hicimos fue hacer un estudio en el cual utilizábamos las células mesenquimales marcadas mediante bioluminiscencia yo les comentaré cómo eran y después seguir el injerto humano mediante la detección de cromosomas humanos la bioluminiscencia es un procedimiento que lo que hace es utilizar un enzima la luciferasa que lo que hace es es un es un enzima que realmente se encuentra en la naturaleza el más habitualmente utilizado es el que utiliza la que se obtiene de las luciérnagas entonces lo que hace este la luciferasa va a actuar sobre un sustrato que es la luciferina y cuando la luciferasa actúa sobre la luciferina y se pone en contacto con una con oxígeno y ATP va a hacer que emita luz de tal manera que nosotros lo que hicimos fue marcar las células mesenquimales con luciferasa y después a los ratones se les esta idea no fue nuestra evidentemente esto está ya descrito o sea que nosotros utilizamos algo que evidentemente existía ya en la literatura pero nos permitía ver las células mesenquimales donde llegaban y luego esas mesenquimales que como podéis ver eran capaces de emitir luz éramos capaces nosotros de medir la capacidad de luz que emitía cuando estas células mesenquimales que como decíamos antes procedían de hombres eran humanas se inyectaban por vientra venosa la gran mayoría de ellas iban y se quedaban en el pulmón con lo cual utilizarlas en el contexto del trasplante hematopoyético nos iba a suponer grandes problemas no llegaban a la médula ósea o por lo menos no éramos capaces de detectarlas sin embargo cuando hacíamos una inyección en el fémur del ratón las células mesenquimales eran capaces de mantenerse allí durante varias semanas como podéis ver en esta otra figura había unas poquitas que emigraban al pulmón evidentemente siempre habría liberación dentro de la corriente sanguínea pero la gran mayoría iban a poder permanecer dentro de la médula ósea con lo cual lo que hicimos luego fue inyectar las células CD34 y pudimos comprobar que mediante la visualización de cromosomas humanos mediante hibridación in situ si realmente dentro de la médula ósea del ratón éramos capaces de detectar células mesenquimales y células CD34 positivas humanas en el nivel de la de la médula ósea murina y como podéis ver utilizamos el fémur de la infusión como control el fémur contralateral este fémur contralateral la utilizábamos como control y veíamos que tanto células mesenquimales como células CD34 positivas es decir células hematopoyéticas podíamos verlas en la médula ósea del ratón por lo tanto nos planteamos ver realmente si la utilización de estas células mesenquimales eran capaces de mejorar el injerto y para eso diseñamos este experimento en el 4 de la de la